En el programa de hoy, Vaticano pide instituciones educativas eclesiales confirmar su identidad católica. Papa Francisco pide a religiosas estar atentas al mundo y no quedarse en el balcón. Además, no nos cansemos de rezar y hacer el bien a los que sufren, pide Cardenal en Nicaragua por Cuarespa. Hola amigos, bienvenidos al programa. Soy Edi Rodríguez Morel, hoy grabando desde casa por un percance técnico. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos el programa contándoles que la oficina de prensa de la Santa Sede publicó una instrucción de la Congregación para la Educación Católica en la que pide a las instituciones educativas eclesiales que confirmen su identidad católica. Más detalles en la siguiente nota. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el 29 de marzo una instrucción de la Congregación para la Educación Católica con el título La Identidad de la Escuela Católica para una Cultura de Diálogo. El texto fue firmado por el prefecto Cardenal Giuseppe Versaldi y el secretario del mismo dicasterio, Monseñor Ángelo Vicenzo Zanni. En el documento se lee que con esta nueva instrucción sobre la identidad católica de las instituciones educativas, el dicasterio pretende ofrecer con espíritu de servicio una contribución a la reflexión y algunas orientaciones para ayudar a compartir la transformación misionera de la Iglesia, porque es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo. Asimismo, se indica que una gran responsabilidad de la Escuela Católica es el testimonio y hoy día, a causa del avanzado proceso de secularización, la Escuela Católica se halla en situación misionera, incluso en países de antigua tradición cristiana. Por otro lado, se explica que la Escuela Católica está llamada a un compromiso de testimonio a través de un proyecto educativo claramente inspirado en el Evangelio. Por último, la Congregación para la Educación Católica agradeció por el cuidado y el esfuerzo de todas las personas implicadas en las instituciones educativas y espera que el perfil de identidad católica del proyecto educativo contribuya a la realización de un pacto educativo global para reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones. Por otro lado, el Papa Francisco pidió a un grupo de religiosas estar atentas al mundo y no quedarse en el balcón. El Papa Francisco recibió en audiencia al Instituto de las Hijas de María Santísima del Huerto, a quienes explicó la importancia de acercarse al más necesitado en una sociedad de autorreferencialidad. Al comienzo de su mensaje dirigido a las religiosas, el Santo Padre destacó la imagen de San Antonio María Giannelli, fundador de esta congregación, que se dedicó a servir la Palabra de Dios tanto en la predicación como en las obras. A continuación, el pontífice señaló que es importante estar en Dios, pero también salir a las periferias más necesitadas, algo complicado en la sociedad maquillada de la actualidad. Asimismo, el Papa Francisco insistió en la necesidad de estar atentos al mundo en el sentido evangélico, sabiendo tomar las situaciones y las personas como son. Por último, animó a las religiosas y pidió que los problemas y dificultades no las asusten, ya que habrá muchos, pero las invitó a seguir adelante con confianza en la providencia, siempre fieles al carisma original. Y el Papa Francisco recibió en audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano a los participantes en la Conferencia General de los Hermanos Maristas, a quienes animó a permanecer fieles al servicio de la educación de los jóvenes. De esta manera, el Santo Padre explicó ante los presentes que durante esta cuaresma, la Madre Iglesia nos llama a poner las cosas en el orden correcto, Dios y su palabra primero. A continuación, el pontífice subrayó que la familia de los hermanos maristas es multicultural y multietnica, lo que requiere superar las fronteras geográficas y de mentalidad sin desprenderse de las raíces. Asimismo, el Papa Francisco resaltó que los jóvenes están mostrando interés por la ecología y aseguró que aquí hay un gran campo para la educación, ya que los jóvenes y los niños están predispuestos a convertirse en custodios de la creación. Por ejemplo, los jóvenes están mostrando sensibilidad e interés por la ecología. Hay un gran campo de educación aquí, porque lamentablemente la mentalidad mundana, permitidme el juego de palabras, también contamina la ecología, la reduce, la vuelve ideológica y superficial. En cambio, el horizonte de Dios es el de una ecología integral, que mantiene siempre unidas las dimensiones ambiente y social, el grito de la tierra y el grito de los pobres. Por último, el Santo Padre ensalzó la vocación de acompañar a los jóvenes en lo que definió como una aventura y puntualizó que la educación es un reto para toda persona. A continuación, recordemos la importancia de la colecta para Tierra Santa que se realiza cada Viernes Santo y que es una ayuda imprescindible para los católicos de la Tierra de Jesús. Existe en la historia de la Iglesia un acontecimiento que da la oportunidad a los fieles de todo el mundo a unirse por una misma causa, ayudar a los cristianos de Medio Oriente y Tierra Santa, la Tierra de Jesús. Desde el año 1974, cuando el Papa Pablo VI invitó a los católicos de todo el mundo a ofrecer una ayuda concreta para los fieles de esta región, cada Viernes Santo se realiza la llamada colecta por Tierra Santa. Por ello, este 15 de abril, Viernes de la Pasión, las parroquias de todo el mundo se convertirán en el altavoz del sufrimiento y necesidad de estos cristianos, muchos de ellos perseguidos por su fe, cuya situación ha empeorado desde que la pandemia del coronavirus llamó a sus puertas. De esta manera, y quizá ahora más que nunca, es necesario que los católicos ofrezcan una ayuda, tanto a través de la oración como por medio de pequeños donativos, que hagan que estos cristianos puedan continuar con su misión como hijos de Dios. Así lo ha expresado en nombre de la Santa Sede el Cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, quien a través de una carta publicada recientemente pidió a los fieles dirigir su mirada hacia la tierra de Jesús. Finalmente, el cardenal aseguró que este gesto permite que los cristianos de Tierra Santa puedan seguir viviendo, esperando y ofreciendo un testimonio vivo del verbo hecho carne en los lugares y las calles que vivieron su presencia. Y ahora nos vamos hasta Roma con nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuella, que nos tiene noticias de la audiencia del Papa Francisco. Cuéntanos, Mercedes, ¿qué dijo el Santo Padre en su catequesis del miércoles? ¿Qué pasó? Este miércoles, el Santo Padre continuó con su serie de catequesis sobre el valor y el sentido de la vejez ante numerosos fieles reunidos en el Aula Pablo VI del Vaticano. En su catequesis, el Santo Padre destacó el ejemplo bíblico de Simeón y Ana para explicar que la fidelidad en la espera del Señor prepara nuestros sentidos para reconocer los signos de Dios. Escuchemos lo que dijo. Queridos hermanos y hermanas, continuamos nuestra catequesis sobre la ancianidad y hoy contemplamos de modo especial a Simeón y Ana. La razón de vivir de estos ancianos era esperar la visita de Dios y lo hicieron llenos de vitalidad espiritual en una actitud de oración y de servicio. Al final de sus vidas, ambos supieron reconocer el niño Jesús al Salvador, fuente de paz y de consuelo. Su ejemplo nos enseña que la fidelidad en la espera afina los sentidos espirituales y nos hace más sensibles para reconocer los signos de Dios. Además, el Papa Francisco advirtió el peligro de anestesiar nuestros sentidos por vivir en la mundanidad que impide reconocer también el sufrimiento de las personas y las fragilidades de las personas mayores. En una sociedad como esta que exalta el placer de los sentidos físicos y que al mismo tiempo anestesia los sentidos espirituales, se corre el peligro de ser insensibles ante el sufrimiento y la fragilidad y, por lo tanto, de descartar a las personas mayores que van perdiendo las fuerzas de la juventud. Por eso es importante el diálogo entre las generaciones, jóvenes y ancianos, para que los ancianos transmitan su sabiduría a los jóvenes y los jóvenes escuchen a los ancianos, promoviendo un espíritu de fraternidad y, me atrevo a decir la palabra, de ternura social. En esta línea, el Santo Padre invitó a pedir al Espíritu Santo para reconocer los signos de Dios y ser siempre testigos alegres de Cristo al mundo. Teniendo presente el testimonio de Simeón y Ana, pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestros sentidos espirituales para que descubramos los signos de Dios en nuestra vida y seamos testigos alegres de su presencia en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y con esta invitación del Papa Francisco a estar atentos a los signos de Dios en nuestra vida, para ser cercanos a las personas frágiles y para ser siempre testigos de Cristo en el mundo, me despido por hoy. Informo para ustedes, en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Ahora les contamos que el arzobispo de Managua, en Nicaragua, alentó a los fieles a aprovechar este tiempo de cuaresma para orar en medio de las dificultades y no dejar de hacer el bien, especialmente a los más débiles. El arzobispo de Managua, en Nicaragua, Cardenal Leopoldo José Brenes, alentó a los fieles a aprovechar este tiempo de cuaresma para rezar en medio de las dificultades y no dejar de hacer el bien a todos, en especial a los más débiles. Y es que hace poco la arquidiócesis de Managua compartió un comunicado de la Comisión Justicia y Paz, en el que el Cardenal Leopoldo Brenes llamó a los católicos a recordar el pasaje de la Epístola a los Gálatas, que exhorta a siempre hacer el bien al prójimo. No debemos cansarnos de hacer el bien, porque si nos desanimamos no cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por eso siempre que podamos hagamos el bien a todos, dice el texto evangélico. En este sentido, el purpurado señaló que Jesús nos llama a ser compasivos ante las necesidades de los demás, especialmente de los que sufren, pues así como Dios es con nosotros compasivo, nosotros también debemos serlo. Al respecto, el Cardenal Brenes llamó a recordar las palabras del Papa Francisco, quien en su mensaje de esta cuaresma advirtió sobre los peligros de caer en el egoísmo e indiferencia hacia el dolor de los demás cuando pasamos situaciones difíciles. El purpurado llamó a los fieles a rezar y a ayudar sin descanso al prójimo, en especial a los más necesitados y a los que más sufren. Finalmente, el Cardenal Brenes animó a que en este tiempo de cuaresma el Señor nos conceda la gracia de practicar el bien y pidió a la Virgen María que permanezca a nuestro lado para que con su acompañamiento maternal se logren frutos de compasión y bondad, sobre todo para los más necesitados. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, gobernador del estado de la Florida en Estados Unidos firma ley que prohíbe adoctrinar niños con ideología de género. Además, conoceremos cómo se dieron las marchas por la vida en Madrid, España y Perú. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso en el programa y les contamos que el gobernador de la Florida en Estados Unidos firmó una ley que prohíbe adoctrinar a los niños con ideología de género. Veamos. El gobernador de Florida en Estados Unidos, Ron DeSantis, firmó recientemente la Ley sobre Derechos de los Padres en Educación, conocida por sus críticos como No Digas Gay o Don't Stay Gay en inglés, que prohíbe el adoctrinamiento de los niños en las escuelas con la ideología de género. Como se sabe, la ideología de género o el enfoque de género es una corriente que considera que el sexo es una cuestión sociocultural o de autopercepción y no biológica y que diversos estados buscan imponer a través de la educación de niños y jóvenes. Al firmar la ley, DeSantis dijo que esta norma asegura que los padres puedan enviar a sus hijos al kinder sin ser adoctrinados. Asimismo expresó que seguirán reconociendo que en el estado de Florida, los padres tienen un papel fundamental en la educación, en la salud y bienestar de sus hijos. Ron DeSantis dijo además que no cambiarán eso en su estado y que no le interesa lo que digan los grandes medios, lo que Hollywood diga ni lo que digan las grandes corporaciones. Ahora vamos con Noticias Pro Video. Les contamos que miles de personas participaron en la Marcha por la Vida que se llevó a cabo hace unos días en Madrid. Veamos. Miles de personas participaron en la Marcha por la Vida celebrada en Madrid, España, hace unos días y que fue impulsada por la plataforma Sí a la Vida, que buscó recordar que la vida debe ser cuidada desde su concepción hasta su muerte natural y que se deben aprobar leyes justas. En una de las plazas de la ciudad se instaló un escenario en el que tuvo lugar el acto central de la marcha. Durante la lectura del manifiesto que hicieron los organizadores, se recordó que todo ser humano tiene derecho a la vida y a ser tratado como merece por su dignidad, desde su concepción hasta su muerte natural. Asimismo, subrayaron que con manifestaciones como esta pretenden mostrar la grandeza de la cultura de la vida y expresaron su rechazo a todas las leyes y prácticas que atentan contra la vida humana, así como su financiación e imposición ideológica. En el manifiesto también se exigió que se cuenten todos los horrores, los intereses y todas las estrategias que utiliza la abominable cultura de la muerte. Por su parte, los médicos por la vida, quienes estuvieron presentes en el evento, destacaron que los profesionales sanitarios están para salvar vidas y no para quitarlas. Además, durante la celebración central de la marcha también se ofrecieron algunos testimonios especialmente centrados en el rechazo a la recientemente aprobada ley de la eutanasia y la próxima reforma de la ley del aborto que obligará a los médicos a practicarlos también a menores. El acto terminó con un minuto de silencio en el que se recordó a los niños no nacidos víctimas del aborto y se realizó una ecografía a una madre embarazada, una mujer ucraniana recién llegada a España huyendo de la guerra en su país, en la que se escuchó el latido en vivo del pequeño que está por nacer. Por otro lado, en el Perú hace poco una multitud de personas a bordo de más de 2.000 vehículos participó en el 15º Gran Corso por la Vida en defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Una multitud de personas a bordo de más de 2.000 vehículos participaron en el 15º Gran Corso por la Vida en la ciudad de Arequipa, en el sur del Perú, en defensa del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Según informó el arzobispado de Arequipa, en medio de un gran ambiente de fiesta, los participantes llegaron en caravanas desde seis puntos de la ciudad para participar en este evento, que se celebra desde 2006, en el marco del Día del Niño por Nacer, que se conmemora cada 25 de marzo. En esta jornada estuvo presente Monseñor Javier de Río Alba, arzobispo de Arequipa, quien animó a las familias y a todas las personas a nunca dejarse vencer por las circunstancias. Asimismo, pidió a las autoridades proteger la vida siempre, desde la concepción hasta la muerte natural. Al ser consultado sobre un proyecto de ley que busca despenalizar el aborto por violación en el Perú, el arzobispo indicó que la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, ha dicho claramente que quiere liberalizar totalmente el aborto para que sea considerado un derecho y que una mamá pueda asesinar a su hijo en el vientre hasta el momento del nacimiento. En ese sentido, Monseñor de Río denunció que existe actualmente toda una campaña internacional para promover el asesinato de los niños en el vientre de sus mamás, destruyendo también a las mamás, porque el síndrome post-aborto es una realidad muy dura para las mujeres. Por otro lado, sobre lo que pueden hacer las mujeres que resultan embarazadas tras una violación, Monseñor de Río dijo que entiende que puede ser traumático para ellas, pero en esos casos, está también la posibilidad de darlos en adopción, y mencionó que hay matrimonios y familias que con todo cariño recibirían a un niño que su mamita no lo puede mantener. Hay distintas posibilidades. El aborto no es una solución, subrayó el arzobispo. Siguiendo con noticias desde Perú, con una gran festividad se celebraron los 20 años del Día del Niño por Nacer en este país. Para celebrar los 20 años del Día del Niño por Nacer en Perú, la organización Marcha por la Vida realizó un evento al cual llamaron Festivida 2022 y al que asistieron una gran cantidad de personas en la ciudad de Lima. El evento se llevó a cabo en el Parque Hispanoamericano en el distrito limeño de La Molina, en donde los asistentes disfrutaron de un show artístico, música, juegos para niños, un patio de comidas y una tómbola. Como se dio a conocer, en el encuentro las embarazadas tuvieron acceso a ecografías gratuitas y se mostró cómo es la gestación con una muestra titulada Travesía 9M. En ese sentido, Festivida inició a las 11 AM con las palabras de la directora ejecutiva de Marcha por la Vida, Carol Maraví, la cual aseguró que había mucho por lo que celebrar, no solo la promulgación de la Ley del Día del Niño por Nacer, sino también que Perú es un país pro vida. Asimismo, el evento contó con la presencia de algunos políticos que han promovido la defensa de la vida desde sus cargos. Además, estuvo presente la activista pro vida Cintia Rebasa, que alentó a no tener miedo ni pensar que hay pocos. Finalmente, el obispo auxiliar emérito de Lima, Monseñor Adriano Tomasi, también asistió al evento y agradeció a Marcha por la Vida por el Festivida 2022. Ahora nos vamos hasta Colombia con Lida Lozada, quien nos tiene noticias de la Iglesia en ese país. Adelante, Lida. Así es, Nati, Eddie, estimados televidentes, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá. Y en esta oportunidad para contarles que hablamos con el secretario general de la conferencia a propósito de la audiencia que tuvo él junto al presidente y el vicepresidente del Episcopado colombiano el pasado 24 de marzo con el Santo Padre en Roma. Monseñor Luis Manuel Ali afirmó que este encuentro los afianzó y los motivó mucho espiritual y pastoralmente para seguir caminando juntos como pastores, anunciando a Cristo Jesús en nuestro país, especialmente en medio de las complejidades y los desafíos que enfrentamos actualmente. Aquí más detalles. Y fueron 40 minutos de un diálogo sereno, sincero, donde el Santo Padre nos escuchó las problemáticas y también los desafíos que tenemos como iglesia en Colombia. Le planteamos al Santo Padre los gritos de los territorios, de las regiones, como por ejemplo lo que está aconteciendo en Chocó, en Arauca, en Catacumbo, en Buenaventura. Y de igual manera le presentamos nuestras angustias sobre la situación social, económica, de orden público que atraviesa el país y especialmente algunas de sus regiones. De igual manera le planteamos todo lo que estamos viviendo como iglesia colombiana, los desafíos que nos plantea este camino sinodal, algunas situaciones que nos preocupan como las vocaciones sacerdotales y religiosas y también pues algunas opciones que queremos realizar en los próximos años como Conferencia Episcopal de Colombia, como un episcopado unido que está muy atento a escuchar al pueblo, al santo pueblo de Dios, como le gusta decir al Papa Francisco. Y en otras noticias, recientemente, precisamente aquí en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, se llevó a cabo la edición número 37 del Encuentro Nacional de Delegados de Pastoral Juvenil de manera presencial, luego de tres años de no poderlo hacer así por cuenta de la pandemia. Al encuentro asistieron alrededor de 100 personas que fueron enviadas por diferentes jurisdicciones eclesiásticas del país. Privilegiado la voz y la escucha de nuestros jóvenes, hemos tenido voces desde diferentes escenarios, escuchando cuáles son sus anhelos, sus sueños, cuál ha sido la realidad que han vivido tanto en el contexto social como en el contexto eclesial. Ha sido un espacio que nos ha permitido reunirnos por regiones, organizar, evaluar, revisar nuestros proyectos de pastoral para poder así acompañar a todos nuestros jóvenes en los procesos formativos, para poder así acompañar nuestras dioses y parroquias de una manera significativa, donde el anuncio del Evangelio sea lo primero, recordando siempre las palabras del Papa Francisco en la Christus Vivit, Él vive y te quiere vivo. Es este un momento de esperanza para nuestra iglesia, un momento de reencuentro en la fe, en el amor al Señor y en el amor a cada uno de los jóvenes que tenemos en nuestras jurisdicciones. Y para finalizar, les comento que en medio de situaciones como la reciente legalización del aborto en Colombia hasta la semana sexta y tantas vidas que continuamos perdiendo por cuenta de situaciones asociadas a la violencia en nuestro país, la diócesis de Valledupar en el departamento del Cesar se prepara para realizar el que será el primer viacrucis por la vida convocado por la iglesia en nuestro país. El encuentro al que se espera asistan de manera multitudinaria fieles de toda la región Caribe iniciará en la plaza de la gobernación y culminará en la emblemática plazoleta Alfonso López de la ciudad de Valledupar con un acto solemne que será dirigido por Monseñor Óscar Vélez, obispo de esta jurisdicción eclesiástica. Es la oportunidad que tenemos todos de implorar al Señor Jesús para que nos asista en esta etapa tan crucial de la historia de nuestro país, donde la vida tiene que ser promovida y defendida, donde toda vida humana tiene que ser valorada, desde su concepción hasta su final natural. Y es muy importante que todos los fieles nos acompañen para que todos meditemos sobre este don tan importante que hemos recibido y todos entonces nos comprometamos a defenderlo en esta sociedad que experimenta tantas dificultades. Estas fueron las noticias más relevantes de la Iglesia Católica en Colombia. A ustedes, como siempre, gracias por estar conectados con nosotros. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias, con un servidor. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.